¡Eso! ¡Eso! Paiquíete que atraviesa los playones, voy montando mi caballo con una soja en la mano Voy buscando los novillos y marrones porque todos están muriendo por la seca del verano Paiquíete que atraviesa los playones, voy montando mi caballo con una soja en la mano Voy buscando los novillos y marrones porque todos están muriendo por la seca del verano ¡Ay compa! Con mi sombra vaquero, ¡ay compa! Mi pistola es la cintura, ¡ay compa! Oye mi caballo negro, ¡ay compa! Atravesando la llanura y compa Con mi sombrero vaquero y compa Mi pistola en la cintura y compa Voy en mi caballo negra y compa Atravesando la llanura Allá viene Dalido Con su sombrero vaquero Con la tarde cazador de Tantandar Cabalgando en mi caballo me regreso a mi cabaña La tristeza destinada a mi corral Y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña Con la tarde cazador de Tantandar Cabalgando en mi caballo me regreso a mi cabaña La tristeza destinada a mi corral Y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña Y compa, muy tristeza y consolada y compa Toda la noche la pasa y compa Lo que llevo a mi ganaba y compa Por quererte un gallinoso y compa Muy tristeza y consolada y compa Toda la noche la pasa y compa Lo que llevo a mi ganaba y compa Por quererte un gallinoso Las palmitas arriba que suenen, que suenen, que suenen Eso Por la tarde cazador de Tantandar Cabalgando en mi caballo me regreso a mi cabaña La tristeza destinada a mi corral Y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña La tristeza destinada a mi corral Y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña Y compa, muy tristeza y consolada y compa Toda la noche la pasa y compa Lo que llevo a mi ganaba y compa Por quererte un gallinoso y compa Muy tristeza y consolada y compa Toda la noche la pasa y compa Lo que llevo a mi ganaba y compa Por quererte un gallinoso Agarra su teclado, Lilo Que ya nos vamos ¡Suscríbete al canal!